Ayer fui a sacar la basura y cuando voy a salir por la puerta, abro la puerta y me encuentro justo en el paso desde la puerta de mi casa hasta la puerta de exterior, en el caminito ese de 3 metros y medio, una langosta así de grande en toda la mitad. ¿Podría haberla rodeado? Sí, podría, pero no a más de un metro. Y eso me parece muy poco, así que me marqué un Abraham Simpson que te cagas. Y no saqué la basura. A este nivel hemos llegado. ¡Hola, múnicas! Me da la impresión de que últimamente solo me veis como en camisetas de colores en mis vídeos. En realidad no son camisetas, son vestidos, ¿vale? Que tengo de un montón de colores para estar así por casa y tal, pero como son colores monos y tal, pues me los voy dejando. Y me estaba yo maquillando y tal, preparándome pues eso para ponerme a grabar. Y de repente ha llamado el cartero con esto. Y de nuevo pues he dicho, oye, rectificar es de sabios. Vamos a hacer un primeras impresiones de estas dos paletas de Morphe. Estas son las dos nuevas paletas que ha sacado Morphe a la venta. Me parece que son de edición limitada, no son de lineal fijo. Y por eso me apetecía haceros este vídeo, porque si os apetece haceros con ellas es el momento ahora. Antes solo estaban en la web de Morphe, de hecho se agotaron, las volvieron a traer, etc. Pero desde España conseguir Morphe es prácticamente imposible, hay que ir a través de servicios exteriores y tal. Y a mí eso sinceramente me da muchísima pereza, no os voy a engañar. Pero recientemente las han traído a Beauty Bay. Y chicas, sinceramente yo he comprado un montón de veces a Beauty Bay y nunca he tenido problemas. Ni de aduanas, ni de que se pierda el paquete, ni que llegue nada roto. Nunca he tenido ningún problema, confío bastante en esta página. Estas paletas tienen un precio de 20 libras cada una, que ahora mismo serían unos 23 euros. Con lo cual son 25 sombras por 23 euros. Estamos hablando de menos de un euro por cada sombra que tienen estas paletas. Morphe es una marca que a mí me gusta, tiene detractores y tiene apoyadores. ¿What? No me sale. Seguidores. Y bueno, esta es la paleta 25A que también se llama Copper Spice. Y esta es la 25B que también se llama Bronzed Mocha. La verdad es que las dos paletas me gustan mucho. ¿Hace falta que tengáis las dos paletas? Pues sinceramente no. Pero bueno, yo es que muchas de las paletas que tengo no hace falta que las tenga, pero las tengo. ¿Por qué? Yo pongo las cosas de que es mi trabajo. Vamos a ponerlas a prueba. Voy a utilizar la paleta Copper Spice hoy, porque sí, porque me apetece. Ya llevo todo el maquillaje de la cara hecho, solo me queda por hacer los ojos, para así centrarnos exclusivamente en estas paletas de sombras. Así que, con vuestro permiso, me pongo mi diadema de trabajo. Y vamos a ello. ¿Creéis que algún día limpiaré los pinceles? Porque esto es... Empezamos aplicando una prebase. Esto no puede faltar. Bueno, de hecho, estoy buscando yo ahora mismo, en la paleta esta de Copper Spice, un tono que me permita sellar la prebase. Como no sea este. Pero es que yo a este le veo bastante más probabilidad. Entonces, no sé. Sí, voy a utilizar este, ¿vale? Esta es la otra paleta, la Bronze Mocha. Volvemos a la paleta Copper Spice y voy a utilizar esta sombra de aquí, que es la primera fila, para marcar un poquito el pliegue del ojo. Tienen un pigmento bastante bueno, no podemos negarlo, la verdad. Y se está difuminando bastante bien también. Muy bien, por fin. Son un poquito polvorientas las paletas cuando coges producto, pero después, cuando lo estás aplicando, no veo que esté cayendo a la zona de la ojera. Con lo cual, a mí, sinceramente, que sean polvorientas en la paleta, me da igual, mientras que no me pringuen la zona de la ojera. Bueno, incluso ya sabéis que yo con este tema del residuo en la zona de la ojera no soy muy tiquismiquis, porque entiendo que estoy trabajando con productos en polvo y no suelo hacer la piel antes que los ojos. Estoy utilizando, por cierto, que sé que queréis que os lo diga mientras lo hago, es la brocha, el pincel, perdón, 231 de Zoeva. Voy a utilizar ahora el pincel 43 Blender Eyeshadow Brush de la marca Better. Y voy a utilizar esta sombra de aquí, de la paleta Copper Spice, para dar un poquito más de forma al pliegue. Es decir, como una especie de extra, una sombra de transición extra, pero esta vez no voy a entrar más allá de la mitad del ojo. Esta sombra también es genial. Chicos, de momento no tengo queja ninguna. Ok, ahora voy a utilizar este pincel de Ecotools, que ya sabéis que venía con estos, que son dos pinceles, con dos puntas cada uno. Este en concreto es el Blend & Smudge. Y voy a utilizar esta sombra de aquí, para oscurecer la esquina exterior. Tiene un pigmento bueno, no está excesivamente pigmentada, como podéis ver, no tiene una intensidad bestial, pero permite trabajar muy bien, se puede modular, va cogiendo intensidad a medida que vamos aplicando producto. Me parece que es bastante fácil de difuminar. Así que, de nuevo, pues muy bien todo. Es polvoriente a la paleta, ¿eh? Os recomiendo que antes de poner el pincel en el ojo, después de coger producto, eliminéis el sobrante. Hacéis así y ya está. Voy a utilizar este pincel de Real Techniques, que es el Deluxe Crease Blush Brush. ¿Me entendéis? Y voy a volver a la primera sombra que utilicé, que es esta de aquí, que es un tono melocotón. Y me voy a ayudar de esta sombra con muy poquito producto. Ojo, he cogido apenas nada, para difuminar los bordes exteriores. Muy poquito producto, pero que aún así podéis ver que está ahí. La verdad es que me gusta la pigmentación que tienen. Y se están trabajando muy bien. Bueno, esto está muy mate, le hace falta un poco de vidilla, un poquito. Entonces voy a utilizar alguna de las sombras estas. ¿Cuál? Os preguntaréis. Pues no lo sé. Esta. ¡Wow! ¡Qué suave! ¡Wow! Ok. Con el dedo. Ya sabéis que yo las sombras shimmer soy fan de aplicarlas con el dedo y la voy a poner en el centro del párpado. ¡Wow! Vale, para pasar a las pestañas inferiores voy a utilizar esta sombra que es la más oscura que utilicé. Y la voy a poner a raíz de las pestañas inferiores en el tercio exterior del ojo. Bueno, mejor en la mitad. Y después voy a utilizar una mezcla entre esta sombra y esta que fueron las dos que utilizamos para la transición para ahumar un poco este trazo. Pues voy a ponerme máscara de pestañas y vuelvo en un periquete. No pensaba que hubiesen a decepcionar. La verdad es que las compré totalmente confiada en que me iba a gustar la calidad de las paletas. Evidentemente esta paleta todavía no la hemos probado como tal. Pero, en fin, no hay nada que nos lleve a pensar que vayan a ser diferentes. Lo que me gusta de ella es que no hay tonos demasiado similares. Sí que hay colores que se parecen bastante. Estos dos, por ejemplo. Estos otros dos, por ejemplo. Pero me gusta que todos tienen un toque diferente. Y no es como, por ejemplo, yo me sigo resistiendo y a día de hoy todavía no tengo la paleta de Morphie, la 25O. Porque me parece que menos tres o cuatro sombras que son muy bonitas y muy especiales, el resto de las sombras son muy repetitivas. No me gustan las paletas que son repetitivas. Y esta me da la sensación de que a pesar de que toda la paleta tiene un color claro y una... dominan los tonos marrones, cálidos y tal, es una paleta que no es repetitiva. No se repite en exceso. Por lo tanto, me gusta. Y esta no la hemos probado, pero tiene el mismo rollo. De nuevo, no veo que haya tonos que se repitan, que sean idénticos. Todos tienen su... su toque diferente, visible. En el ojo seguro que también. Y bueno, la verdad es que los mates los he trabajado súper bien y los tonos shimmers los he probado y son una pasada, súper cremosos. No caen, no quedan parcheados en el párpado. Así que genial. ¿Qué os parece si para terminar el vídeo hacemos unos swatches de colores que no hayamos utilizado en el vídeo de hoy? Y os cuento qué me parecen. Vamos a probar, por ejemplo, este, que no lo hemos utilizado o este otro que tampoco. Al tacto, este es bastante más seco que los demás shimmers, por cierto. Este tampoco lo hemos usado y este tampoco. Pues sí, este tono, que es el que os he dicho que estaba un poco más seco en la paleta, también es el que veo que tiene un poquito menos de... En fin, va un poco peor. Es como una... es un tono con glitter, es satinado con trocitos de glitter. Este es el que peor se ha portado de momento, pero los demás son una pasada. Vamos a probar alguno de los mates que no hemos usado. A ver, este. Este... Es que normalmente los mates, los claros son los que suelen dar más lío. A ver, el negro... El negro está un poco tizoso. Y... este mismo. Bueno. Vale, pues no está nada mal. Este en concreto tenía una pigmentación súper buena. Este, bueno, es que este no lo vais a ver porque es súper natural, pero la verdad es que lo ha hecho bien, está bien el swatch. El negro es el que es un poquito menos intenso. Vamos a hacer algunos swatches de la 25B. Voy a volver a empezar por los shimmers y voy a hacer, ya que estoy, toda esta fila de aquí que es toda de shimmers. Son todos muy, muy suaves. Ok. ¡Wow! Este es precioso. Mirad qué color más bonito. A ver, estoy demasiado cerca. Mirad qué color más bonito este de aquí. Es súper, súper bonito. Este también es muy chulo. Me gustan mucho. Vamos a ver los mates. Quiero probar este. No es mate mate, es como también shimmer. Bueno, está bastante suave. Es que me daba la sensación de que iba a ser como el otro tizoso de la otra paleta, pero no, es bastante suave. Voy a probar este. Este. Y uno de los más claritos, este por ejemplo. Son bastante suaves. ¡Yas! ¿Por qué se desenfocan la cámara en el mejor momento? ¿Por qué? Oye, genial. El único que ha quedado un poco parcheado ha sido este, pero bueno, eso supongo que trabajándolo pues será mucho más. Este es una pasada. Este es el primero que os he dicho que pensaba yo que iba a ser tizoso. Pues no, no es nada tizoso. Genial. Pues eso es todo por el vídeo de hoy. En definitiva, como primera impresión tengo que decir que ambas paletas me gustan. Ambas paletas. He probado esta, pero esta, los swatches han salido perfectos también, así que creo que también me va a encantar. Creo que merecen la pena. No os hace falta en las dos, ni muchísimo menos. Podéis coger la que tenga los tonos que más creáis que van a ir con vosotras, los que más os gusten. Pero lo que me gusta es que tienen una calidad muy buena para el precio que tienen. Y me da la sensación de que estas paletas tienen incluso mejor calidad que las otras con las sombras redondas. Me gustan. Las apruebo, sí valen la pena. Podéis ir a por ellas, podéis comprarlas, tenéis los links en la caja de información. Las recomiendo totalmente. Incluso si no os podéis hacer con alguna de Zoeva, por ejemplo, que ya sabéis que es mi marca favoritísima de sombras, no os vais a quedar atrás con estas, ¿eh? Me gustan mucho. Pues ya está, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta si ha sido así. No os preocupéis que tengo pendiente hacer la primera impresión de la paleta Fictastic de City Color. No se me olvida, pero es que me han llegado estas y era como tengo que probarlas. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, ya sabéis, jueves y domingos. Un besazo enorme. Bye.